presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Carlos Bonilla el ministro de vivienda edificaciones de nuestro gobierno del gobierno del presidente Luis Abinader ingeniero Carlos Bonilla nosotros nos sentimos muy complacidos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole el año 2021 ha terminado ¿cómo podría usted rendirle cuenta a nuestra familia dominicana del pasado año de ese trabajo en favor de la vivienda en favor de los hospitales que necesitamos? ¿cuál es su papel? ante todo don Guillermo y primero agradecerle la invitación a este programa un programa histórico siempre en beneficio de los mejores intereses de la República Dominicana y también aprovechar la oportunidad para saludar a la teoría de audiencia que nos sigue hoy domingo que probablemente está preparándose para su almuerzo y recordar que esta es una semana histórica una semana patriótica el natalicio de nuestro fundador un hombre grandioso que ha permitido que nosotros tengamos bandera que nosotros tengamos himno y que nos llamemos República Dominicana así es el año 2021 un año de importantes retos una crisis histórica a nivel mundial que afecta el mundo entero no solo en términos de salud sino en términos de logística y en términos de economía entonces bajo todos esos obstáculos nosotros pudimos ejecutar nuestro presupuesto a un 100% y más un presupuesto más o menos de 15 mil millones de pesos lo pudimos ejecutar en ese año pudimos entregar muchos proyectos de los que ya estaban heredados de las gestiones pasadas porque nosotros estamos comprometidos con la continuidad de Estado y terminar esos proyectos en beneficio de la población y del país y pudimos empezar muchos de los proyectos de los planes que tiene el presidente Luis Abinader para la República Dominicana y para todos sus habitantes estamos hablando entonces que esa inversión se materializó y ahora en el 2022 ¿cuáles son los desafíos los planes que tiene usted como ministro de vivienda e edificaciones? no solo se materializó don Guillermo sino que se hizo de una manera transparente y eficiente de nuestro presupuesto de cada 6 pesos que gastamos 5 fueron a inversión pública o sea que solo uno fue de sueldo eso demuestra una eficiencia no solo en nuestra institución sino en todo el gobierno que tiene que lo necesario de invertir el dinero no en sueldo sino en beneficio de proyectos para que estos a su vez estén en beneficio de los dominicanos y las dominicanas aparte de eso nosotros pudimos ejecutar 171 procesos de licitación ya que un mandato de este gobierno es hacer las cosas pero hacerla transparente pudimos esos 171 procesos de licitación representan casi 40 mil millones de pesos de inversión pública que se van a ejecutar durante los siguientes años en este año 2022 tenemos muchos proyectos que inaugurar que se van a materializar de esos proyectos que empezamos en el 2021 en proyectos de salud por ejemplo podemos decir que vamos a entregar el hospital Neson Astacio el hospital Padre Villini el hospital de San José de las Matas el hospital de Villahermosa el hospital de Jarabacoa el hospital de Esperanza todos esos entregados con su equipamiento y listos 100% para que sean usufructuados por la población aparte de eso en el año 2021 entregamos y reparamos 17 mil viviendas eso representa un beneficio para 60 mil personas que cuando llueve ya el techo no le cae en agua que cuando llueve el piso de tierra que antes tenían ya no se convierte en lodo lo que causa muchas enfermedades para esas personas o sea le llevamos felicidad al hogar dominicano le llevamos seguridad aparte de eso nosotros empezamos los proyectos mi vivienda que ya están ejecutados a un 20% hemos calificado más de 100 mil personas las cuales tendrán la oportunidad de un bono de un 60% del valor de la vivienda permitiéndole pagar alrededor de entre 10 mil pesos y 17 mil pesos de cuota mensual eso en este año se va a materializar en la entrega de 5 mil viviendas nuevas para las personas que estamos calificando ya han firmado contrato más de 1.300 personas y en los próximos meses todos esos contratos se van a materializar aparte de eso tenemos para el año 2022 la reparación de más de 20 mil viviendas eso significa un beneficio para 100 mil personas 100 mil personas don Guillermo que se le va a cambiar la calidad de vida que van a estar contentos en su casa se van a sentir seguros y de verdad van a poder llegar a un hogar digno ingeniero Carlos Borilla entonces usted está materializando una promesa de nuestro presidente y líder Luis Abinader para contribuir con la vivienda de nuestro pueblo dominicano en mayoría de los más pobres ¿qué dice usted? don Guillermo nada demuestra más el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con el sector mejor vivienda que formó un nuevo ministerio de la vivienda y edificaciones eso es algo que está en muchos países de Latinoamérica y este ha sido el único presidente que le ha dado carácter y ha forjado esa institución para que sirva a los mejores intereses de los dominicanos y facilite ese anhelo tan deseado por muchas personas de tener una vivienda digna en su país ingeniero Carlos los bonilla los profesionales de la ingeniería ingenieros arquitectos también maestros de construcción ¿cuál es su papel en su ministerio? recientemente don Guillermo estamos traspasando del ministerio de obras públicas el viceministerio de tramitación y reglamentación eso conlleva todas las licencias de edificaciones de la república dominicana tanto edificaciones públicas como privadas que antes le otorgaba obras públicas ahora será una responsabilidad suya correctamente don Guillermo ya que nosotros somos los especialistas en edificaciones recién creado este ministerio todas las licencias de edificaciones van a ser otorgadas por el ministerio de vivienda y edificaciones ¿qué impacto tendrá eso en la construcción nacional? bueno don Guillermo por ahí pasan todas las licencias de construcción eso significa proyectos de inversión que generan empleos que generan beneficio a la economía de la república dominicana es un reto muy importante que el presidente Luis Abinader nos ha encomendado y es algo que él le da seguimiento constante y nosotros tenemos un compromiso moral con nuestra profesión con nuestro sector que es el de la ingeniería el de la ingeniería y sus ramas afines para transformar totalmente de la manera inclusive de que se trata al inversionista que va que una de las metas mías principales es cuando tú vayas a sacar un permiso allá tú te sientas representado por las personas que te están sirviendo que la palabra servidor público la frase servidor pública la palabra servidor se resalte que te den una calidad un servicio real para que tú te sientas motivado a seguir invirtiendo en la república dominicana y a seguir generando empleos en beneficio de nuestra economía señor ministro de vivienda edificaciones de la república dominicana estamos hablando entonces de burocracia cero en ese ministerio es decir agilizar todas esas licencias que cumplan con la ley para las edificaciones necesarias en la república dominicana garantizar la seguridad de las edificaciones que las construcciones tengan las normas de ingeniería correctas que se construyan de la manera correcta pero hacerlo en el menor tiempo posible nuestra meta es en proyectos simples dar la licencia en 60 días y en proyectos complejos en 120 días vamos a integrar las demás instituciones que están que convergen en lo que es un permiso de construcción para que tengan presencia física en el ministerio de la vivienda y así cuando el usuario deposita un expediente para fines de otorgamiento de licencia se generen las discusiones y los permisos de todas las diferentes áreas en un solo lugar y así el expediente no tiene que recorrer por todas las instituciones del estado para que puedan analizar el expediente a fines de otorgar la permisología ingeniero ingeniero Carlos Bonilla hay una participación que antes no ocurría hoy vemos un banco de reservas financiando el trabajo de ustedes las viviendas para los pobres la clase media baja ¿qué significado tiene eso para usted? el banco de reservas ha sido un apoyo fundamental para nuestros planes realmente Samuel Pereira ha venido ejecutando precisamente una voluntad del presidente en ese sentido también nos ha dado total apoyo en cuanto a ese programa Mi Vivienda ha sido la punta de lanza que ha permitido que muchas de esas personas van a poder tener su vivienda gracias a los préstamos y al financiamiento que va a otorgar el Ban Reservas para esas personas es algo nunca antes hecho inédito en la República Dominicana y gracias al Banco de Reservas y su agilidad y el compromiso que tiene con el sector vivienda vamos a poder materializar muchas de esas sueños de los dominicanos en este 2022 la gente lo va a poder ver y la gente lo puede constatar en los diferentes medios que tenemos donde damos publicidad a todo lo que hacemos o sea ese programa el cual me llena mucho de orgullo es un programa fundamental para nosotros señor ministro de vivienda edificaciones hay una realidad en el mundo hoy donde la República Dominicana formamos parte de ese mundo que ha estado y está todavía con una crisis económica mundial ¿cómo influye esa crisis económica mundial? por ejemplo en todos estos planes de construcción que tiene usted por delante que está llevando a cabo para contribuir con mejorarle la calidad de vida a nuestro querido pueblo dominicano ¿qué diría usted? definitivamente don Guillermo el problema logístico de los materiales de construcción a nivel mundial en todos los países ha hecho que los precios de la construcción hayan aumentado es una realidad que estamos viviendo en muchos lugares que están viviendo todos los países y es un problema el cual el gobierno está tomando las medidas para mitigar y así que eso no se transfiera totalmente al usuario nos hemos reunido con diferentes sectores que venden materiales de construcción para que esa transferencia de precios de la materia prima no llegue directamente al beneficiario y se ha logrado bastante pero indiscutiblemente nosotros no estamos ajenos a esa crisis y vamos a tener que seguir tomando medidas para que eso no le llegue a los dominicanos bueno usted además de ser el ministro de vivienda edificaciones de nuestro gobierno usted también tiene responsabilidades políticas porque usted es un joven perremeísta fundador también ¿cuál es su contribución con nuestros compañeros y compañeras del partido revolucionario moderno en ese trabajo necesario ¿qué diría usted? nosotros tenemos la suerte don Guillermo de tener un excelente equipo un excelente equipo conformado por hombres y mujeres comprometidos con los mejores intereses de la nación y ese equipo está conformado de muchos perremeístas que dan el todo por el todo día a día dejan el forro y la piel para que los programas de nuestro ministerio del ministerio de vivienda y edificaciones se materialicen y puedan darle el beneficio para el que fueron creados a los dominicanos y dominicanas tenemos un talento increíble todo el que que está en nómina ya va a trabajar y tengo para decirle que no ni siquiera lo hace por el sueldo lo hace porque tiene un deseo de servir tiene tiene ganas de que de cambiar en la vida a mucha gente y lo están haciendo y eso es gracias a su entrega y usted lo está apoyando usted lo está nombrando 100% don Guillermo sin ellos sin las personas valiosas del PRM no hubiéramos podido hacer y materializar todas las cosas que estamos haciendo y siempre vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir dándoles la atención que se merecen porque gracias a ellos hoy estamos haciendo las transformaciones y que el pueblo se merece ingeniero Carlos Bonilla tener responsabilidad política como la que tiene usted que significado tiene hoy para un joven profesional que forma parte del gabinete del presidente Luis Sabinader valorar los esfuerzos de nuestro presidente para buscarle alternativas de solución a los graves problemas sanitarios económicos y sociales del pueblo dominicano que diría usted es es un gran honor sentir el trabajo y ver de primera mano el esfuerzo sobrehumano que está haciendo nuestro presidente que no tiene hora no tiene ningún tipo de excusa para brindarle todas sus energías a las soluciones de los problemas dominicanos eso se nota el que se sienta con él y ve el interés que él tiene y el esfuerzo y el empeño que le pone a todas las cosas que él hace la verdad que para mí es un ejemplo y bueno de emular y de tratar de emular toda esa capacidad de trabajo y todas esas cosas que él hace cosas tan sencillas como ponernos ejemplos a nosotros de autoridad de comedimiento de no malgastar el dinero por más mínimo que sea porque si tú cuidas los pesos los grandes millones también lo vas a cuidar mucho más o sea que ese es el ejemplo que él nos está dando y creo que como servidor público para mí es un honor pertenecer a este gobierno la corrupción pública y privada de 20 años es decir ese comportamiento de corrupción como lo visualiza usted frente a la sanción hay esperanza usted cree que vamos a poder ver cuando vemos todo lo que ha venido ocurriendo que no se le fabrican expedientes a nadie sino que un ministerio público independiente independiente porque le entregó a una magistrada como Miriam Germán la Procuraduría General de la República ¿qué diría usted? Bueno la transformación y el cambio de cultura que ha dado la clase política y todo el gobierno todo un gobierno en muy poco tiempo es creo que palpable para todos nosotros y para toda la población o sea la forma con que se hacían las cosas hace 3, 4, 5 años y la forma con que se hacen ahora es muy diferente la mayoría de los muchos de los líderes y los políticos dicen que el fin justifica los medios pero para el presidente Abinader y para nosotros eso no es así la forma es muy importante los resultados son importantes claro que sí pero la forma con que se hacen las cosas también sientan la base para dar un ejemplo de ética y de profesionalidad y de responsabilidad a la sociedad dominicana entonces eso que está haciendo usted en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que todo es público todo lo transparenta es un ejemplo de ese nuevo ejercicio que usted dice bueno como le dije anteriormente nosotros licitamos 171 procesos en el año 2021 eso comparado a lo que se decía antes que se licitaron en 8 años alrededor de menos de 10 proyectos es un cambio drástico con la manera de hacer las cosas comprometidos con una forma distinta de manejar los recursos que al final no son tuyos son de todos los dominicanos entonces hay que tener mucho cuidado como tiene el presidente de en que se gasta cada peso porque hay que rendirle cuentas a un país y a un pueblo que está esperando de nosotros que usemos ese dinero para cambiarle la vida al país señor Ministro de Vivienda Edificaciones Carlos Bonilla con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo bueno muchísimas gracias don Guillermo de nuevo por invitarme a este prestigioso programa programa de posiciones firmes necesarias para que una sociedad tenga un equilibrio ideal y al al pueblo dominicano le exhorto que tenga confianza en su gobierno que tenga confianza en su presidente que tienen los mejores intereses para el pueblo dominicano que vayan a nuestras a nuestras páginas y a nuestras redes para que vean todos los programas que estamos haciendo y sean parte de ese cambio parte de los beneficiarios de todos esos programas y puedan obtener los resultados que estamos dando desde el Ministerio de Vivienda y Edificaciones Ingeniero Carlos Bonilla nosotros somos de los dominicanos que nos sentimos orgullosos de verlo a usted también que forma parte de ese grupo de jóvenes profesionales que representan el nuevo liderazgo político el ejercicio de decencia política el ejercicio de honestidad de ética desde el poder político nosotros que vemos como surge este nuevo Ministerio de la Vivienda encabezado por usted por un joven profesional nos da tantas esperanzas y por eso aquí hoy en Aeromundo reiteramos que apoyamos a ese liderazgo joven que tiene nuestro partido revolucionario moderno que lo encabeza nuestro líder el presidente Luis Abinader y que los hechos que ustedes hoy hemos presentado dos jóvenes profesionales en función pública se puede comprobar de que ha valido la pena el cambio político por la decencia política le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el señor ministro de vivienda edificaciones el ingeniero Carlos Bonilla y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente usted acaba de regresar de un viaje exitoso en Europa en España específicamente donde usted fue a promover la inversión la inversión de todas las facilidades que le da su gobierno que la apertura que ha producido con el turismo dominicano también a los inversionistas nacionales y extranjeras a los inversionistas españoles que están tan comprometidos con tantos hoteles y tantas habitaciones hoteleras y que ahora se anuncian tantos proyectos que vienen para continuar aumentando esa población de habitaciones hoteleras porque usted representa ese clima de confianza que ha generado la reapertura del turismo dominicano que bueno presidente que usted ahora en la inauguración de la feria internacional del turismo FITUL ha sido una presencia bien valorada por toda esa comunidad del turismo inversionistas españoles alemanes italianos europeos en general que bueno que esa presencia suya en España ha sido tan positiva y tan bien valorada también nos dio mucho placer su encuentro con los reyes de España y nosotros decimos aquí en Aeromundo que usted nos representó como tenía que ser como nos está acostumbrando cada una de sus acciones públicas que nos hace sentir orgullosos como dominicano tener un presidente transparente honesto auténtico que como usted anda siempre buscando el mejoramiento de la calidad de vida de nosotros buscando inversión extranjera para promover el empleo para que podamos tener más empleos y un desarrollo económico a través de esa política desarrollista que usted está aplicando para beneficiar precisamente a un pueblo dominicano que necesita la inversión extranjera un exitoso viaje reconocido por todos en tiempo de que usted sigue demostrando que ha valido la pena el cambio político muchas gracias y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de pared de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que están recibiendo una respuesta positiva de nuestro gobierno de nuestro presidente Luis Abinader que es usted en tiempo en que cada día nos damos cuenta de que no tenemos que renunciar al optimismo porque el optimismo es la puerta de la esperanza hoy más que ayer de nuestro querido pueblo dominicano con nuestro gobierno muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo